Creo que el primer gol que han marcado cerca ya del final del primer tiempo ha sido bastante importante para ellos, pero de todos modos, nunca se sabe, hipotéticamente hablando, a lo mejor si llegamos al descanso con 0-0 el resultado hubiese sido otro. Yo creo que de todos modos ha sido así y el Oviedo ha sido muy justo vencedor. Creo que jugamos como debíamos hacer, aparte de marcar otras oportunidades y en ese sentido casi todo se cumplió de manera positiva. El equipo de Radomín Antich pudo ampliar su ventaja antes de marcharse al descanso. Ese cabezazo de Carlos que para Abel y la siguiente acción con el disparo final de carreras que iba a salir fuera demasiado desviado. El técnico del Atlético de Madrid, Jorge de Alessandro, iba a dar vueltas a su cabeza para intentar soluciones en el descanso. La labor la tiene Jorge, que ahora es el que tiene que trabajar con ellos, que ha demostrado que tiene capacidad para insuflarles moral y yo no sé, pues trabajarán ellos. También por la cuenta que les tienen a los jugadores, son muchos intereses los que tienen ellos en juego, hay contratos muy importantes. Es que la debacle sería de lo que no os podéis ni imaginar. ¿Qué hago yo en segunda división con un equipo con contratos de 100 millones o más? En la segunda mitad, Juan Sabas iba a tener su oportunidad. El delantero madrileño iba a sustituir a Kiko. Sin embargo, el Oviedo fue el que primero disfrutó de ocasiones. Jankovic se queda solo ante la posición de Juanito y su disparo sale fuera. La primera gran ocasión para el jugador croata en la segunda mitad. A los cuatro minutos, Koseski iba a disfrutar de esta buena ocasión para empatar el partido. Sin embargo, el disparo del jugador polaco saldría demasiado desviado. Un minuto después de esta acción, de nuevo, Koseski iba a pisar con peligro el área de Mora. Yerkan llega antes que incluso llega a agarrar al jugador polaco, que se enfada ostensiblemente con el libre balcánico. En la repetición, veremos cómo Yerkan llega antes al balón, pero también agarra por la cabeza al jugador del Atlético de Madrid. A los 13 minutos, esta galopada por la izquierda de Pirri no iba a encontrar rematador porque Sabas se resbala antes de contactar con la pelota. A los 16 minutos, Jorge D'Alessandro iba a realizar su segunda sustitución. Pizzo Gómez dejaba su puesto a Luis García. El delantero mexicano tampoco mejoró en nada el poder ofensivo de su equipo. Tras ese lanzamiento de Pirri, en el minuto 22 de la segunda parte, iba a llegar en 0 a 2 y la puntilla definitiva. De nuevo la jugada de Jankovic, el centro, el remate de cabeza de Carlos, el despeje de Abel. Y de nuevo, el remate del delantero centro del Oviedo, que iba a significar el 0 a 2. En la repetición vemos cómo roza la pelota en Juanito, el cabezazo en primera instancia lo despeja Abel. Y Carlos, con su pierna izquierda, fusila el 0 a 2. El Atlético de Madrid no iba a tener prácticamente tiempo para reaccionar, pero en esta oportunidad Sabas iba a disfrutar de esta buena ocasión. El buen disparo del delantero rojiblanco iba a ser despejado por el joven guardameta Mora. Poco después Pirri iba a disfrutar de la última ocasión del Atlético de Madrid con ese friki que Mora saca con los pies. Fue la última oportunidad para abatir la meta del Oviedo. Jesús Gil ya prácticamente daba el partido por perdido cuando en el minuto 46 iba a llegar al 0 a 3. El paso en profundidad de Yocano Visa Suárez, el disparo de este a la cepa del poste, y siete es que iba a llegar desde atrás para, con pierna izquierda, batir de nuevo a Abel. Prácticamente se había cumplido el tiempo del partido y el Atlético de Madrid veía como de nuevo era goleado en su estadio, en el Vicente Calderón. El disparo de Suárez y siete es que materializa el 0 a 3. Yo no veo nada, yo no veo nada, yo voy a ver, ya es que vamos ahora dentro de la agonía, es solamente el próximo peldaño, es lo que ha dicho Jorge, es a ver si el Aleti Bilbao, a ver si somos capaces de sacar esos dos puntos, y luego vamos a Santander, y ya me lo sé de memoria, y luego pues eso, ya los que te quedan, imagínate, los dos últimos partidos, vamos a Lérida y viene el Rayo, solo faltaba que nos tuviéramos que jugar aquí la promoción con el Rayo, llenábamos el estadio, mira, a lo mejor eso es bueno. A sufrir, es lo que nos toca esta temporada, ahora tenemos otro partido aquí y tenemos que ganarlo, ganarlo como sea, prosiguirlo por lo criminal, la verdad que se nos está complicando demasiado y ahora pues, otra vez, como antes, final tras final. Cuando hay una moral frágil enseguida viene el desorden, que es el peor enemigo, pero creo que esto va a salir adelante, estoy convencido de ello. Jorge Alessandro se muestra los de fútbol de nuestra comunidad.